Pues hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en la oficina a la compañera, amiga, senadora electa, pero a la doctora en educación, Claudia Tello. Ella acaba de ser electa senadora por el pueblo de Veracruz. Y yo platicando con ella, pues le recuerdo cuando también hace seis años el presidente López Obrador me llama después de ser senadora electa para pedirme que lo ayudara en la Secretaría de Energía. Y hoy, pues le he pedido aquí a nuestra amiga, nuestra compañera, a la especialista en educación, Claudia Tello, que me ayude en la Secretaría de Educación de Veracruz. Va por el encargo, no por el cargo, porque así es como trabajamos en la Cuarta Transformación. Ella toma posesión el primero de septiembre como senadora y será hasta finales de noviembre cuando pida licencia para integrarse el primero de diciembre con nosotros acá en el gobierno del Estado. Y ya me lo aceptó. Te agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Y en este tiempo de mujeres, pues decirles que vamos a seguir en la transformación con la educación. Así es. Vamos muy bien. Vamos a ser un gran gabinete y vamos a trabajar intensamente los seis años. Vamos a seguir dando nombramientos. Rocío Nale, gobernadora por Veracruz.